...y eso, a partir de ese, una línea con la condición sin ordenado y otras condiciones de grande. ...y eso, a partir de ese, otra línea con la condición sin ordenado y otra línea con la condición sin ordenado. ...y eso, a partir de ese, otra línea con la condición sin ordenado y otra línea con la condición sin ordenado. ...y eso, a partir de ese, otra línea con la condición sin ordenado y otra línea con la condición sin ordenado. ...y eso, a partir de ese, otra línea con la condición sin ordenado y otra línea con la condición sin ordenado. Voy a probar, voy a probar, 3 shots, 3 shots, maybe, I don't know, the sunlight is already right. mi primer shot fue muy alto y el segundo shot fue terrible y el tercero no es exactamente lo que este bow rock Gracias por ver el video.